Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar... ¡Se mamut! ¡Se mamut! Dios, hoy se viene algo muy épico, ¿verdad? ¡Ostras! Tenemos las playas dos puestas, nuevas botas de adidas. ¿Qué te parecen, tío? Están guapísimas, tío. ¿Y con quién las vamos a utilizar hoy? ¿Con quién las vamos a utilizar hoy? Con dos jugadores profesionales, Mario y delantero. Mario y delantero. Nada, en serio. Xavi, Alonso y Koke. Estamos con las mejores botas, con los mejores futbolistas y vamos a hacer un reto súper épico. Se viene, se viene. Muy épico. Epiquísimo. Así que, chicos, vamos con el reto. Penaltis en los que hay como un hándicap. Es decir, si yo tiro el penalti, por ejemplo, Koke me tiene que decir a qué lado tirarlo y si mentir o decirle la verdad al portero. Entonces el portero tiene que ver si creerme o no, pero yo tengo que tirar sí o sí al sitio que me ha dicho Koke. Entonces, si lo consigo meter y engañar al portero, es punto y si no, pues es fallo. Entonces así vamos a ver cómo... ¿Pero el portero quién es? Uno del otro equipo. Hemos decidido quedarnos, yo creo que Mario y yo, para que... Bueno, si es malísimo como yo. ¿El penalti, a serio? Sí, sí, pero el penalti es lo que... Mario te tiene que decir a dónde tirarla y si decirle la verdad o mentira al portero. Vale. Y se tiene que escuchar en cámara en bajito. Entonces... ¿El portero tú, no delantero? ¿El portero me la quedo yo? Tú no mire. Claro, claro. Vale, Xavi. Se lo vas a tirar a la arriba, a la derecha, y le vas a mentir. Dile que lo vas a tirar abajo a la izquierda. Vale. Ahora me tienes que decir lo que te haya dicho, si verdad o mentira, y a... Y yo te digo dónde, dónde tira. No, 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 coja, tú no te chives. Se lo digo, no, eh. Abajo a la izquierda. Te lo voy a decir. A tuya, a joder. A la mía. Uy. 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 Yo confiaba, yo confiaba. Arriba a la derecha, pero fuera. Muy bien. Vale, ¿quién se le queda ahora de los dos? ¿Tac? Siempre a más. Usted, la que ha hecho a mi nuevo, ¿crees? Sí, al lado del portero. ¿Quién tiras tú? Tírales tú, ¿no? ¿Tírales tú? ¿Le tiro yo? Vale. A ver. Vale, pues, vamos aquí en cámara, vamos a ver. Vale, por favor. Vale. Cuando te tiro arriba, a la izquierda, y le vas a decir la verdad. Vale. ¿A su izquierda o no? A su izquierda. A su izquierda. Arriba a tu izquierda. Jajaja. David, yo nunca te he visto en esta, eh. Arriba a tu izquierda. Espera, espera, espera. Vamos a ver. Ahí está ese portero, ahí ese portero, ahí está. Sabía que no estaba mintiendo, tío. No, pues, yo sabía. Sabía que no estaba mintiendo, tío. Vamos a tirar una cara de nada. O sea, se ha movido directamente. Cara de póker, te he visto cara de póker. Vale. Bueno, chav, me tienes que decir dónde tirarlo y si le miento o no le miento. Vamos a tirar abajo a la izquierda. ¿Sí? Y le vas a decir abajo a la derecha. Vale. Venga. Abajo a tu derecha va. Toque. ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡Cómo le he visto! Se lo ha leído. ¿Te has visto hacer el amago? Te has visto hacer el amago, eh. Te he dicho que es abajo a la derecha. Que le tiras abajo a la izquierda y le tiras abajo a la derecha. Eso es menos un punto, ¿no? No, 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 no. Eso es menos un punto, ¿no? No me habías dicho eso. Si metes yo, te he dicho... Está grabado. No sé, no me he enterado. Vale. ¿Quién se pone? ¿Yo? Y si mete, empatamos. Vale. Que súper top, ¿eh? Vale. Tienes que tirarle... Arriba. A la derecha. Su derecha. Y decirle... Méntale, méntale. ¿Al centro? Sí. Decimos al centro, le digo. A su derecha. Yo creo que se lo va a creer, ¿no? Va al centro, ¿eh? ¿Al medio? Sí. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Empate! ¡Ojo, empate! Empate. Vale. ¿Ahora cómo está empatando? Vamos a hacerse empatar rápidamente. Cada equipo va a elegir a un representante de su equipo, o sea, uno de los dos. Y vamos a hacer los últimos dos penaltis. Tú, Xavi, ¿no? Que nos tiene el mejor. Ahora es tú, ¿no? Sí, sí. Si metemos, que nos tenemos aquí todo el día. Tira todo el día. Y ya está. No, no, no. Aquí está sin empate y ya está. Vale. Si no, quedamos sin empate y de buen rollo, tío. ¿Al día hay que tirar tú? Sí. A ver. ¿Me digo de centro? Sí. ¿Y tiro abajo a su izquierda? Venga, vale. Me vale. Me vale. ¿A dónde va a ir? ¿Al centro? Al igual. Al igual. Al igual. Al igual. ¿Qué no? ¡Oh! Se viene. Se viene. Vamos, hemos adivinado, ¿eh? ¿Quiere la responsabilidad? ¿Quiere la responsabilidad? No, no, confío en ti 100%. O sea, 100%. Yo que me he confionado. El Joker, ¿eh? ¿Qué precio eres? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, si metemos, ganamos. Vale. Tira, lejos. Tira un bombo al centro. No, pero es muy fácil. Vale, vale, vale. Pero es muy fácil. Vale, vale. A la escuadra. A su izquierda. Vale. O sea, a tu derecha. Vale. Y dile a la otra escuadra. Vale. O sea, dile. Tira. A su escuadra izquierda. Y dile a su escuadra derecha. No, estáis. Me han liado ya ahora mismo. Me han liado ya ahora mismo. Vale. Tira, a tu. A la escuadra. A la escuadra derecha. A la escuadra derecha. Vale. Responsabilidad 100%. O sea, si mete, ganamos. Y se acabó. Tu escuadra derecha. ¿Cómo? Tu escuadra derecha. Escuadra, ¿eh? Tu escuadra de fondo, no vale, ¿eh? Uf, se la juega. Se la juega. Esto queda empate. ¡Eee! ¡Ese Xavi! ¡Ese Xavi! Mucho menos, nos la ha adivinado, tío. Pero, ¿cómo has adivinado todas, tío? El Xavi no me engaña. Yo creo que le ha escuchado y le ha dicho... ¿Qué dice? Adivinado todas, tío. Bueno, esto ha quedado un empate. Esto es empate. Que hagamos de buen rollo, tal. Ha sido un super empate. Bueno, voy a maquinar su maquina, tío. Somos unos cracks tu y yo, ¿eh? Sí, tío. Chicos, esperemos que os haya gustado un montón el reto. Darles muchísimas gracias tanto a Coque. Coque, mejor compañero de equipo. Y Xavi, la próxima idea es conmigo, porque con Mario la vamos a ganar. ¿Qué no? Vale, tío. Esperemos que os haya gustado un montón. Hay que entrenar en el Crossbar Challenge. Sí, no, yo... No, no, de verdad, no. Soy malísimo en el Crossbar Challenge. Malísimo. O sea, nunca le doy. Así que se les doy a... Es tu punto fuerte. La próxima vez hacemos una de falta. Ahí, la voy a clavar. Chicos, esperemos que os haya gustado un montón el vídeo y nos vemos en el siguiente. El árbitro lo tiene todo dispuesto. Perfecto. Y ha comenzado el partido. Ese crono tiene que estar ya perfecto. Allá va. Cinco minutos. Mil más reglas. Estándar del fútbol. Cinco minutos será lo que jugaréis cada uno de los equipos. ¡Se la ha llegado! Y la recordaremos cuando tenemos el primer gol del equipo blanco. Lo digo desde aquí, que si no los compañeros no podrán ni verlo por la marabunta que tenemos en la pista. ¡Equipo blanco! Desde aquí no tengo ni panorámica para poder narrarlo. Me parece que me ha entrado aquí al otro lado porque esto es una marabunta de gente. Esto es la diva Stangoli. Más y madrenalina. Sabía Alonso parando en el pecho. No hace falta. Vean bien. Y nos acercamos a que se cumpla el primer minuto de juego. Mucha calidad. En este primer partido de hoy, hasta el gol y ir tomando en onda jugadores. ¡Bol! ¡Bol! ¿Sí? Sí, me parece que sí. Que le informen por ahí que yo lo veo bien. Creo que sí. Ahí lo tenemos 0-2. Un equipo blanco por ahora. Llevando a la delantera el equipo de Xavi Alonso. ¡No! ¡No veo! Cuando nos quedan, 3'30 de partido. ¡Con que cabrón, con que! ¡Corre, eh! No quiere lesionarse. ¡No, Arte! ¡No, Arte! ¡No, Arte! ¡No, Arte! ¡No! Y seguimos ahí, quedan 3 minutos para que acabe el encuentro, 3 minutos, seguimos 0-2, momentánea victoria del equipo blanco, capitán Javier Alonso, que casi hace un golazo. Y tenemos gol en el equipo negro, 1-2, cuando entramos en el Ecuador en el partido, 2 y medio. Imagínate. Y parece que tenemos nuevo gol del equipo blanco, 1-3. Nos quedan 2 minutos de partido, 2 minutos. ¡Vamos, Coque! ¡Vamos, Coque! ¡Coque, pa' vida! 1-3 para finalizar el encuentro. Acercándolo se ha dado el último minuto de partido. ¡Corre! 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 ¡Dos! ¡Uno! Y yo le digo, para el último tío. Pues para el paso de ahí. ¡Eres un paso de ahí! ¡Bicha! ¡Chambea, ala! Cabroñas no te quedan balas. ¡Chambea, ala! Cabroñas no te quedan balas. Yo siempre bicheo.